¡Preview! Me siento súper contento porque se hizo un buen trabajo, un gran equipo de trabajo, un equipo nuevo y me ha gustado cómo me han llevado y nada, hay macho figuero para algo. Oye, pudimos notar, ¿verdad? Un poco de juego sucio, ¿verdad? De parte de tu rival. ¿Qué me puedes hablar de eso? Bueno, esas son estrategias de un rival como él, que tenía mucha experiencia, ¿verdad? Y, pues, lo hizo bien porque el bolseo es así, uno se tiene que cuidar en todo momento. Pero yo, con la inactividad que tenía, pues, se me había olvidado esa parte del bolseo, pero ya aprendimos hoy. ¿Esperabas acabar esta pelea como terminó esta noche? Sí, sí, yo esperaba terminarlo porque a mí no me gusta que hable mucho y él habló mucho en la conferencia de prensa y tuve que castigarlo por eso. ¿Qué es lo próximo para tu carrera? Pues, estamos en plan y posiblemente antes de que se acabe el año estamos otra vez en el ring y en el nombre de Dios vamos a triunfar de nuevo. Vamos.